Los entes de investigación realizan un trabajo conducente a establecer el origen de los bienes de unos cuatro oficiales, uno de ellos un comisionado general, propietario de dos empresas con fondos de movimientos conocidos por el monto de los 9 millones de lempiras, mientras que de origen desconocido cerca de 6 millones de lempiras, asimismo terrenos, 47 unidades de equipo pesado, dos vehículos y una motocicleta. Además se investiga un comisionado general quien posee una empresa de transporte con más de 3 millones de lempiras de origen conocido y más de 2 millones de origen desconocido, 7 terrenos, 25 unidades de transporte y 2 vehículos. En la investigación se da seguimiento también a un comisionado, propietario de varias empresas, vehículos y dos terrenos. Se da seguimiento a los bienes también de un subcomisionado, cuyo efectivo es de más de 13 millones de lempiras que ha justificado y cerca de 3 millones y medio que no los justifica, además 3 vehículos, 28 unidades de equipo pesado y 4 terrenos. Nuestro compañero Giovanni Villalobos nos continúa informando en directo, tiene reacciones sobre este mismo tema. Adelante Giovanni, buenas tardes. Gracias compañeros. En los estudios centrales de 11 Noticias, don José Murillo es parte de la Alianza por la Justicia. Bueno, ya se ha conocido que se investiga a cuatro oficiales de policía, los bienes y algunos bienes de sus parientes. ¿Cómo mira la Alianza por la Justicia este tema? Bueno, nosotros vemos con mucha satisfacción que se esté investigando el patrimonio de los miembros de la carrera policial, sobre todo de las antiguas cúpulas de la policía. Es necesario que sepamos si estas personas fueron probas, fueron personas honestas, personas que se comportaron de la manera que todo el pueblo hondureño espera, con probidad, con honestidad, como se lo he dicho. Es un primer paso siempre. Nosotros esperamos que toda esta información que recopile la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial sea trasladada al Ministerio Público y que en el Ministerio Público no duerme el sueño de los justos, sino que se toman acciones concretas para deducir la responsabilidad penal a las personas que se les compruebe que se han enriquecido ilícitamente. Nosotros queremos una policía honesta y se tiene que comenzar dando el ejemplo desde arriba. Así es como debería ser. En todas las esferas del Estado, el Presidente de la República, los Secretarios de Estado deben de dar el ejemplo a sus subordinados y a un pueblo hondureño que les dé un mandato. En ese sentido, los policías que tienen a su cargo protegernos y servirnos a nosotros, deberían ser el modelo de honestidad que los ciudadanos deben aspirar a hacer. ¿Se percibe cambios luego de estas investigaciones? Bueno, mire, al final de cuentas, recuerde que están en la etapa de investigación. Si estas investigaciones resultan en algún tipo de delito, entonces el Ministerio Público es el que debe accionar. Y si ellos nos dan una muestra de que realmente se quieren cambiar las cosas, sería que, bueno, los tribunales de justicia también hagan su parte y que se enjuice a estas personas por los delitos que correspondan. El abogado José Murillo parte de la Alianza por la Justicia dando a conocer su criterio respecto a la investigación de cuatro oficiales de policía. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes. Muy buenas.